Y quienes también participan de lleno en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 son los elementos de la policía bancaria, industrial y comercial. Con este equipo se fomenta la afición al deporte. Normalmente todos los que estamos en las corporaciones tenemos que fomentar el deporte. Es una, aparte de una obligación, estar capacitados para poder servir mejores como policías. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos aquí un equipo de fútbol, tenemos tres equipos de básquetbol. Están participando también en las ligas de gobierno del estado. Estos agentes policíacos entrenan en sus ratos libres para salir a la cancha los fines de semana. Pues la verdad es que lo hacemos regularmente, dos, tres veces por semana. Obviamente también esto depende un poco del tiempo de todos los compañeros, pero sí efectivamente entrenamos ya hace más o menos tres años. Desde que me incorporé a trabajar a la dirección general de la policía auxiliar, empecé a jugar con ellos. Bueno, entrenamos nosotros tres veces a la semana para estar en condiciones de jugar el fin de semana. El coordinador de este equipo de policías auxiliares nos explica los triunfos que han logrado. En la Liga de Empleados de Gobierno hemos ganado en el cuarto lugar y en los diferentes torneos de corporaciones, como es la Liga de Fuego de Bomberos, nos hemos llevado dos veces el título de campeones y este último año nos quedamos en segundo lugar. Y en el torneo del Día del Policía que organiza la Policía Estatal quedamos en tercer lugar. Los agentes de la PABIC apoyan con toda su fuerza a la selección nacional. Yo creo que los mexicanos nos gustan los retos y ese reto lo tiene la selección. Yo creo que tiene que pasar y eso es lo que queremos todos los mexicanos. Tenemos mucha esperanza de que la selección haga un buen papel ya que esta camada de jugadores que se le ha dado la oportunidad de jugar en Europa, pues ya están más fogeados, tienen más expectativas, entonces tienen la oportunidad de llegar a más. Bueno, considero que le tocó un grupo difícil, pero todos los grupos están difíciles. Lo que todos esperamos es que logremos pasar a tener ese quinto partido. Pues la verdad es que el último partido nos da muchas esperanzas, porque a pesar de las dos primeras derrotas contra Inglaterra y Holanda, yo creo que este partido finalmente contra Italia nos abre esa posibilidad. Para ADN Sureste, Alfonso Rodríguez Acevedo.